Un hombre que abusaba sexualmente de su hijo menor de edad fue capturado en Buenaventura. Este sujeto fue identificado como Edinson Celorio Ginestrosa, de 32 años de edad, quien es acusado por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Así lo informó el coronel Camilo Álvarez, comandante de la Policía del Valle. Esta persona, mientras la investigación quedó por fuera de medida de aseguramiento, se inicia el proceso de judicialización con infancia y adolescencia. Y es así como logramos la orden de captura y es capturado esta persona por acceso carnal violento en menor de 14 años. Este individuo fue sorprendido en flagrancia por la comunidad cuando violaba a su hijo, quienes lo atacaron y lo retuvieron hasta que llegaron las autoridades. Según versiones del niño, el padre aprovechaba su condición de autoridad para abusar sexualmente en contra de su hijo. Según el dictamen de medicina legal, el menor habría sido abusado desde muchos meses atrás. Bueno, son detalles de la investigación, pero dentro del proceso investigativo se puede estar constatando que este abuso había sido continuo. No era la primera vez que se realizaba contra el menor de edad. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y tendrá que responder por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. El niño, por su parte, está en manos de especialistas por traumas psicológicos con los que habría quedado.